Hola, soy Roberto Vázquez, ingeniero en sistemas computacionales, maestro y doctor en ciencias de la computación. Actualmente soy coordinador de investigación en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle México. ¿Qué es la tecnología y poder crear cosas nuevas? Me permitió descubrir mi vocación como investigador. Cuando llegué a la Universidad La Salle descubrí una forma diferente de hacer investigación. Me di cuenta que aquí tenía la oportunidad de aplicar el conocimiento que había adquirido para tratar de atender problemáticas de relevancia social, de relevancia nacional. Vamos a desmitificar la palabra investigación. Usualmente se cree que la investigación es para algunos cuantos, para personas que son muy estudiosas, para personas que tienen habilidades especiales y un alto coeficiente intelectual. La realidad es que la investigación es para todos. La investigación se genera a partir de la construcción de conocimiento, la construcción de aplicar conocimientos para atender alguna problemática de relevancia social. Aquí en La Salle tenemos la oportunidad de hacer investigación de otra manera. Lo que nos interesa es poder generar conocimiento, aplicar ese conocimiento y después transferir ese conocimiento para dar solución a problemáticas con un enfoque transdisciplinario y con un alto sentido de responsabilidad social. De tal suerte que todas las habilidades que adquirimos en el aula, que adquirimos en las actividades extracurriculares, con proyectos, con emprendimientos, con innovaciones, nos permiten articular soluciones para atender estas problemáticas que hemos mencionado que son importantes y relevantes para el país. Que nuestros estudiantes participen en actividades de investigación, de desarrollo, de innovación, de generación, aplicación o transferencia de conocimiento durante su tránsito en la universidad, le permite adquirir habilidades, habilidades muy valiosas que van a ser un distintivo en su vida profesional. En la Salle decimos que la ciencia la hacemos todos. La generación, aplicación y transferencia es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de nuestros estudiantes, de preparatoria, de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, también de nuestros profesores, de nuestros investigadores y de nuestros administrativos. Todos trabajando en equipo para atender problemas de relevancia social. Estudiar en la Salle es inspirar, crear y transformar. Estudiar en la Salle es inspirar, crear y transformar. Estudiar en la Salle es inspirar, crear y transformar.